Te exaltamos Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Olor fragante a ti, Señor Olor y alabanza por siempre daré Al que está sentado en el trono de mi Dios Te exaltamos sobre un trono de alabanza Te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Amén